muy buenas que hoy vamos a sacar el logro llamado trinidad sufre envenenamiento ceguera y pegajosidad al mismo tiempo bueno lo vamos a hacer en este punto ok aquí no vamos vamos a llevar a uno que tiene pegajosidad y el otro que tiene ceguera lo cogemos por aquí cogemos por aquí y en esta planta que ven allá enfrente que nos da veneno es que vamos a hacerlo mira y medio veneno y tenemos que hacer que uno no de ceguera y pegajosidad pero tiene que ser rápido vamos a intentar hacerlo a ver si sale el logro si no le sale es mejor que se dejen que mueran porque aquí en el pantano es la manera más fácil de sacar este logro bien ahí me dieron medio envenenamiento bueno aquí cogemos envenenamiento aquí cogemos ceguera nos falta pegajosidad tenemos que hacerlo rápido para que salte el logro